El nuevo gameplay de Resident Evil 5 Los vídeos de enero van a estar sobre todo dedicados a Resident Evil y demás Porque van a estrenar ahora el día 24 para ordenador el Resident Evil 7 Y si puedo y me llega el dinero lo compraré y os haré un gameplay de cómo va Y nada, vamos a darle caña al Resident Evil 5 Mostraremos un poco cómo es, cómo va Y un poco más Vamos a sacar la pistola Llevo a la compañera sin una bala Así que tenemos que buscar balas Estoy jugando un modo normal Y la verdad es que el tema de las balas pues está un poco jorobado Vamos a equipar la metralleta y le vamos a dar las balas A ver si consigo sacar Así Es que vaya ella también cargada porque si no Si no mal Vale El camino está bloqueado Nos dicen los compañeros Vamos a ver si por aquí nos dejamos algo El Resident Evil siempre guarda sorpresitas así de sitios donde no te lo imaginas encontrarte armas La metralleta que llevo por ejemplo estaba al principio en una de las cajas Y luego en el primer capítulo os lo muestro Para que sepáis dónde es Le vamos a dar esas balas también Porque llevo activada la ayuda Que os lo recomiendo La escalera está rota Quizás con la ayuda de otra persona Vamos al V Y arriba Muy bien Vemos la llave allí Así que hay que intentar Subir a por ella Vamos a ver Esa se lo está tirando O lo está matando Será guarra Nada No sé lo que hacía No le he cortado todo el rollo Vamos a coger uno de nosotros Vamos a ver A ver si Esa se hace que cuanto más hacer más daño Y así no se malgastan balas Vale este que queda la chica Y este si está vivo Repisamos un poco el fecho La chica La chica ¿Te copias la chica? La chica Se lo ha cargado la compañera Esto va a mí Que ya no tiene Recargamos Las armas siempre recargadas Yo en el cual siempre lo hacía El arma recargada a tope Porque si no te puedes encontrar Con la sorpresa De que Te veas recargando Y te maten Ir buscando en todos lados Porque mirar los tomates Por ejemplo Cuando veáis amontonados Y demás así Pueden llevar cosas A ver He oído algo aquí Será de gracia Ala Ahí te lo pongo Me ha caído tú Tonta Y esto también será ello Y ya tiene 29 Va bien Mira que hay un tío feo Vamos a pisotearle un poco Si no es Ahí Uy Se me ha ido ahí el tiro Poquísimo Quieto No te muevas Feo Eres muy feo Vamos a hacer que la chavala suba Y mientras ella sube Vamos a registrar Por debajo la casa Que me ha parecido Que había algo A ver Lo he hecho Por aquí Ha recogido llave Donde ha salido el tonto Aquí El tonto ese Ha salido de un grado Y me había parecido Que había algo Por chillar No está bien Que chilles Hombre Tom Con la prenda No sé si lo habré matado Toma patada Y ahora te piso Vale Ya tenemos la llave Vamos a Buscar un poquito Por aquí Nada Por aquí hemos venido Es que me falta Yo creo que me falta algo No me he pasado El juego Pero Me falta He visto Es que he visto antes Aquí dentro El tío Y había Una caja Y no puedo Entrar Ah Por aquí ¿Veis? Igual es una tontería Y no tiene nada O igual tiene munición O cura O Vamos a dársela A la chica Espera Me la he cogido yo Y vamos a hacer Un Ahí está Vale Ya tiene Ya Vamos a sacar El arma No Esta Bueno Por ahora Si Salta Hombre Aquí ¿Veis? Este Para mi Hola Toma Y te piso Y te piso Ah no Se ha levantado Bueno pues Te vuelo Vete Te despierto ya Y te piso Me voy a cohechillar Alá Estaba así lo casco Listo Ya no me da nada Desgraciado Este tampoco me ha dado nada Aquí sé No veo lo que es Así que lo cojo Yo Ganada incendiaria De esas Tiene ya un montón Por aquí veo Más munición Bueno munición Más cajas Para romper Puede ser eso Dinero Munición Hierbas Normalmente No puedo No les gusta Fumar mucho En las cajas A esta gente Dice que está cerrada Por el otro lado Vale No me deja saltar Me creo yo Que estoy en Assassin's Creed Aquí Abrimos ¿Hemos estado aquí Antes? No Evidentemente no Carchichos de escopeta Tiene buena pinta Tiene que haber Escopeta por aquí Cerca Entonces Bien Un spray Damos al compañero Que es importante Agancho ¿Qué te ha dicho? Ayúdame Tía Oh Dice Oh Que leche me he dado Vamos ahí Para que te Faciles Bien ¿Veis? Todas estas tonterías Parece que no Pero son Dinerito Me falta El Escopetón Vamos a mirar bien Por todos lados A ver si nos lo vamos a dejar De la manera más tonta Del mundo Porque este por aquí Colgado O por ejemplo Esto Hay que rebuscar Todo Además ya sabéis Este lo voy a hacer Tipo tutorial Para que sepáis Por donde Hay que ir Y demás Así que estoy oyendo pasos Pero más seguro Que nos estén esperando Aquí abajo Vamos a bajar Esto se lo damos Le he dado sin querer Pero bueno Dale La puerta por la que Tenemos que salir Es esa Pero yo quiero Asegurarme De que La pistola O La escopeta No esté Por un sitio De estos De acuerdo Creo que no está aquí Pero Si no lo miramos bien Nunca lo sabré Aquí ya he estado Evidentemente Pero no iba buscando Una escopeta Pues No va a estar Eh Va a estar ahí arriba A ver si me deja Llegarla No Bueno pues nada Estará más adelante Y habrá que buscarla Contigo Entonces Nos salimos De aquí O sea Nos quedemos Sin Escopeta Bueno Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí hemos venido Pero no Entonces A ver Ah mira Ha conseguido Saltar El tonto este Que de lo que le ha servido Que Que miras tú Pues Hace ruido Para ahora Derretirte Y no me da nada Si Todo esto Ya hemos Buscado Pues entonces Vamos Por aquí Lo que era Por aquí Y por aquí Y por aquí Abrimos Esta pobre Chavalita Aquí tenía que haber sacado la metralleta Os recomiendo Os recomiendo sacar la metralleta Antes de entrar Porque Vienen 4 o 5 Y la chica se convierte en un monstruo bastante importante Así que ¿Veis? ¿Veis? Ahora Y pam Menos cebollazos Que te caga Mueve este tío Te van a dar pa'l pelo No me jodía quitarle encima Tío este Tío este Esto Este Para ella Si se habrá quedado sin nada Y Vamos a ver Vamos a revisar todo A ver si la escopeta Estuviera por aquí Pero no No Abrimos por aquí Por aquí Por aquí nos vamos Sin buscar nada Del otro lado Uy Se ha tardado un montón Toda esta zona Está sin revisar No sé si habrá o no habrá Igual nada Aquí por ejemplo Los hemos reunido todos En el mismo lado Gol Vámonos Mandando Ahí Vale Vamos a entrar aquí Utilizamos llave del edificio A ver Vale Mirar ¿Veis? Vale Esto no lo quiero dar al compañero Evidentemente Entonces le vamos a dar esto Dar esto En su momento se lo daremos Porque le mejoraremos las cosas Pero ahora mismo Me interesa llevarlo Si estáis jugando con teclado y ratón Recordad La T Es mucho más rápido Para sacar el cuchillo Que La barra espaciadora Y tener que darle La T Es directa Ta Ta ¿Veis? Esto es con barra espaciadora Y clic derecho del ratón Clic izquierdo Perdón Y esto es la T Taka Taka Mucho más rápido ¿Veis? Vale Le damos otra Vueltecilla Por si acaso Recordar Siempre 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 Buscar En todos lados A ver Recuerda que se puede subir Igual no hay nada Pero igual sí A ver No nos hemos acabado No hay nada Y aquí Tampoco hay nada Bueno pues vamos Ya podemos ir al otro lado Ya hemos revisado Todo bien Hemos encontrado La escopeta Que era lo que yo quería Que no me acordaba Porque hace No sé Lo jugué cuando salió Y lo jugué En la Play Que me parece que fue Y como que No jugué A todo el juego No me dio tiempo Porque no era mía La Play La tuve que devolver Al amigo Que me la había prestado Y entonces tú no No me lo pasé entero Sin más A ver Por aquí es por donde Hemos estado Pero Así se accede más rápido Porque luego creo que Hay que Volver O algo así A ver De pistola tengo Ella tiene 27 Así que Se lo pasamos Muy atentos De cuántos tiros Tiene la chavala Que os ayuda Un montón Abrimos con los dos Para darnos La vuelta rápida A la C Pega un giro Rápido ¿Veis? Si jugáis con mando Pues ya tenéis que Ir investigando Un poco vosotros Eso suena Interesante Aquí no tenemos Linterna No No hay linterna A ver chiqui No me molestes Te pone a veces En medio la tía Y molesta Que te cae A ver A ver Ah, como corre Pero no dan nada No es con el Resident Evil 4 Que te daban Aquí no dan Por matar Los cuervos Ni nada Y es una pena A mí me encantaba Ese toque Es decir Mato animales Y encima Me dan recompensa Hay un puente En Resident Evil 4 Que Que me puse morado Tive un lanzamisiles Y recogí un montón De dinero Y Llego armado Hasta los dientes Y las heridas No son normales Eso me lo va a quedar Ahora Le he puesto Movilidad a tope Porque Si se me pasa algo Ya habéis visto Que lo coge ella Entonces Tiene cierta Cierta movida Os vais a su inventario Y os pasáis Las cosas A ver Y a ver Que le puedo dar yo Le voy a dar Eso es Relleno Perfecto Tiene 50 Y 12 Yo tengo 17 16 De estos Y 49 De la ametralladora Vamos a sacar el arma Y nos vamos a equipar Ametralladora Sí Ametralladora Porque no sé lo que hay arriba No me acuerdo De lo que hay arriba Entonces Más vale prevenir Tienes que curar Los cuervos Es que no merece la pena Tocarlos Estas me las voy a quedar yo Porque ya tiene bastante A ver Vamos a saltar aquí Y a ver Que tenemos Oro pequeño Oro pequeño Y 400 De oro grande Vale Necesitamos los dos Para abrir A ver ¿Qué es lo que se ha ocurrido aquí? Ya he encontrado al compañero vivo Hey ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién ha atacado a nosotros? Irving ¿Tienes un camino? ¿Es una trampa? ¿Es una trampa? ¿Es una trampa? ¿Qué es esto? Tienes que entrar al H&Q No 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 Hey Hey Descena en allí Vimos a alguien Pero se 많은 Deje 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 Vamos a seguir Kurt ¿Compo dice? Tenemos los datos Vale, tenemos que ir a la almacen Examinamos Nos aseguraremos de que los datos lleguen En el Resident Evil 4 cuando hacías eso y la tía estaba en medio, la matabas Aquí parece que no le haces nada Estaba mucha rabia por la tía tontas que se ponía en medio y a veces le he dado yo a Drede Por decir pesado, por no quitarte Eso de que Irving había escapado, no sé, yo sé ¡Voy! Vamos a subir en el ascensor Si no me acuerdo mal, el Irving se ha convertido en un monstruo o se lo han cargado y... Y... Y la llevamos clara, vamos Intentad no enfrentaros a él, ahora veréis como se hace de manera rápida Si me sale a la primera Bueno, siempre sale a la primera, pero es la mejor manera de hacerlo sin gastar casi Munición Vamos a examinar Otro cuerpo Examinamos Necesitamos Necesitamos una llave Ya que no sabéis quién tiene la llave Por si no lo habéis adivinado El bicho malo No, por que no Si es este chel que digo yo Cabrito él Bien Venimos aquí a por la llave Y... Nos vamos Ahora voy hijo, ahora voy Se ha hecho daño mi hijo Ahora... Ya voy cariño Ya voy cariño Voy, voy A ver, aquí hay... Vale... Vale... Nos vamos a ir... Y cuando queremos llegar... Tata chan... ¿Qué es eso? Los colorcillos rojos esos son donde hay que dar... Para que se debilite por decirlo así Mira, ahí... ¿Veis? Se va cayendo... No, vamos... El tío es... Ahora no se han cerrado dentro No se... Entonces habrá que hacerlo, si consigo matarlo de... ¿Cómo os habéis quedado? Si no hacéis eso, gastáis toda la munición y moréis. Tenemos la llave. No sé si sabéis que esto se puede tumbar, ¿vale? Si no, sale a la primera, a la otra. Lo tumbáis, esperáis a que el monstruo salga. ¿Vale? Y así lo medio debilitáis mientras se reinicia. El programita. Y por ahora, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si colgaré más vídeos hoy o mañana. Porque como dije, van a ser en el fin de semana. Entonces los haré entre viernes, sábado y domingo. ¿De acuerdo? Nada, si os ha gustado, like, sub, comentar. Y hasta el próximo vídeo.